Participó en la comedia Mi cuñado, protagonizada por Luis Brandoni y Ricardo Darín. Entre 1993 y 1996, su salto a la fama se dio cuando protagonizó la serie Los simuladores junto a Federico de Lía, Alejandro Fiore y Diego Peretti. Además colaboró con ideas para dicho unitario. Actualmente está casado. Su mujer se llama Valeria Giuliani y tienen dos hijos, Lola y Pedro. En 2011 actúa en la telenovela El Elegido, protagonizada por Pablo Echarri, Paola Crum y Leticia Bredice. La ficción está producida por El Árbol, productora de Seinfeld.